Primero que este ha sido el gobierno con la más mala ejecución en los últimos años. No pudiera utilizar la expresión de la historia, pero sí de la historia reciente del país. Ha hecho carrera, doctora Andrea, que para mostrar ejecución presupuestal, las entidades del orden nacional celebren convenios interadministrativos con fiducias públicas. Y al celebrar ese convenio interadministrativo y al trasladar los recursos a esa fiducia, que no son recursos que se estén ejecutando en la realidad, sino que están guardados aquí en las fiducias, a la hora de mostrar ejecución con base en lo que dispone la ley, se entienden como ejecutados. El análisis que hace la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, es real. Hay un sinnúmero de recursos que están hoy en fiducias públicas y que eso pudiera presentarse por dos razones. O por la incapacidad en materia de ejecución presupuestal que tienen las entidades del orden nacional por cuenta de la incapacidad, ineficiencia, ineficacia de sus funcionarios. O porque obedezca a una estrategia electoral para en estos dos últimos años, sobre todo el último que va a ser un año electoral, pues hacer esa inyección grande de recursos a esos sectores sociales donde el gobierno nacional tiene concentrado no solamente su política pública vía subsidios, sino también su interés político-electoral de cumplir las promesas que le hizo a esos sectores de la población colombiana. Esa tesis es absolutamente válida. Pero válida y preocupante, senador, porque entonces se está politizando de frente y sin escrúpulos el presupuesto general de la nación. Por eso, Andrea, nosotros estamos haciéndole frente a esa situación y lo hemos hecho con absoluta altura, respeto y sobre todo profundidad argumental.